¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a otro video donde vamos a reutilizar botellas plásticas. Esta vez vamos a trabajar con un envase hermético. Lo que vamos a necesitar son botellas plásticas, billetas que usted tiene en su casa que tiramos a la basura. Bien, vamos a necesitar cutas y tijeras y una bolsa plástica. Que vamos a hacer, lo vemos a continuación. Música Nosotros ya hemos quitado esta parte de la botella, la cortamos. Cortenla primero con el cúter y luego la emparecen con las tijeras, porque quedan unos filos feos que pueden ser peligrosos. Pero esto a las señoras de caja más de casa les va a decir bárbaro. Aquí tenemos lo que vamos a guardar en la bolsa. Y vamos a hacerlo así. Lo vamos a hacer así. Tomamos la tapita. Y aquí te gusta tu envase hermético. ¿Qué hemos hecho con esto? Hemos evitado gastar en ciploc y todo ese tipo de material plástico que hay, pero también dejamos hermético. Se puede guardar en la heladera. Ahora, no nos va a causar ningún problema. No le hacemos nudos a las bolsas. Es decir, cuando usted quiera sacar lo que hay acá, nada más tiene que quitar la tapa. Y usted puede usar lo que está aquí y nuevamente volver a utilizar la botella. Díganme si no es una cosa súper práctica. Muy bien, ahora aprendieron otra forma de utilizar la botella. Lo que nos queda de esto, por favor no lo tire, que le voy a enseñar en otro video qué hacer con lo que queda con el resto de la botella. Hasta la próxima. Chao.